Amigos, estamos visitando al señor Javier aquí en León, Guanajuato. Señor Javier es maestro marroquinero y tiene la especialidad de ser diseñador en todo lo que tiene que ver con la piel. ¿Es correcto, señor Javier? Así es, soy Javier Martínez, soy diseñador industrial y tengo este negocio de artículos de piel. Bien, muchachos, yo ayer pasé a saludar aquí al señor Javier y me sorprendió algunas piezas que tiene con unos precios muy, muy, muy accesibles. Mira, vamos a ver muchos, muchos productos y en uno se van a sorprender ustedes con los precios. Por favor, ¿nos puede hablar de esta pieza? Mira, esta es una pieza que está inspirada como en una pera, hasta una pera de boxeo, pero es una pieza de mujer en donde se pone la atrapa novia, que antes se usaba mucho, que es un juguete típico mexicano, en el cual metes la mano y se queda atrapada. Pero se abre de esta manera, está hecha toda de piel, por dentro y por fuera, por dentro tiene carnaza, tiene una bolsa interna para bordar el celular, y jalas las perillas y se cierra. Entonces, son productos que son diseños hechos por nosotros, algunos otros, como por ejemplo este que tengo acá, que es una pieza que no tiene costura, está unida por el cinto que tiene alrededor, en todo su contorno. La única costura que tiene es la que está acá atrás, que es para la bolsa interna. Entonces, tenemos una amplia gama de productos en donde nosotros podemos mostrar desde calzado, calzado hecho completamente de piel, con suela de cuero, etc. O tenis con suela de hule, cosas, todo, todo, manejamos la piel. Nosotros manejamos la piel porque es un producto que tiene mucha vida útil para esta época de la sustentabilidad. Este es un producto muy duradero, y a muy buen precio y a buena calidad. Bien, este dice de 800 pesos a 240. Ahorita tenemos todas las piezas en liquidación, lo estamos manejando por esta semana, para que la gente conozca nuestro producto, para que se pueda animar. Son productos, como decía, hechos de piel, y que conozcan la marca. No es una manera de promocionar la marca, dando un muy buen precio. Productos que son muy duraderos. 300 pesos. ¿Es de piel? Estos dos modelos son los únicos que son de piel sintética, pero todo lo demás sí es de piel, y nosotros manejamos únicamente la piel de res. 280 pesos. Piel de res y piel de cerdo, sí. 280 pesos. Bien, tarjeteros es de 80 pesos. ¿Qué otra cosa van a encontrar así, muy, muy, muy accesible? Pues los tenis los tenemos todos completamente de piel, en 430 pesos, las sandalias en 200 pesos. Tenemos este portal laptops como este, que tengo acá. son como folders de piel, para traerlo. Entonces, por ejemplo, si tú vas, lo quieres usar, quieres traerlo al laptop, pues la traes así. Y tenemos, pues, todavía, por ejemplo, estas bolsas, que son de piel también, hechas con, metalizadas, ¿no? Entonces las tengo en doradas, en plateadas. ¿Pero en 500 pesos? Sí, sí, estamos dando. O sea, de 1,400 a 500 pesos. Ay, don Javier, qué buenos precios tiene. ¿En dónde lo puedo encontrar? ¿300 pesos esta? Sí, esa bolsa, esa bolsa también no tiene ninguna costura, es la tira de piel, que va cocida, entrelazada, y se une por la parte de abajo, va unida con remaches, y hasta la tengo en promoción, en 300 pesos. 300 pesos, total piel. Todo es completamente de piel. bien, aprovechenla señora, 300 pesos, porque se le va, de una vez. Nos pueden encontrar, estamos en Tienda Nación, en Instagram, y en nuestra página de internet, como tiendanacion.com. Y ahí se lleva. ¿Qué más tiene así, un precio que la gente, quiero que se sorprendan mis amigos. Pues realmente, pues por ejemplo, un portalentes, que está completamente hecho a mano, cosido a mano, en 80 pesos. A ver, a ver. De 300. De 350 a 80 pesos. Este, por ejemplo, una cartera de piel, completamente de piel, de 400 pesos a 180 pesos, así sucesivamente. Está tirando la casa por la ventana. Sí, realmente es una manera. A 15 pesos. A 15 pesos la pulsera, de 50 pesos a 15 pesos. ¿Cualquiera? La que sea. Ay, don Javier, qué buenos precios tiene. Oiga, ¿y el de los pasaportes? El de portapasaporte, lo traíamos de 350 pesos, 150 pesos. Tiene su espacio para el pasaporte, para la visa. Y pasaporte, 150 pesos. Se van a sorprender. No, don Javier, qué buenos precios tiene. Ojo, ¿qué es la promoción? ¿Para? Para ahorita, por esta semana, que estamos de feria, aquí en León, Guanajuato, y posteriormente, ya tendremos los precios habituales. Normal. Acá dentro, ¿tenemos algo así de promoción? Mira. Que se sorprendan, que vengan a ver a don Javier. Tenemos el bandín de piel, que lo tenemos de 1,500 pesos a 700 pesos. Total piel. Todo completamente de piel. Tenemos esta mochila, que es de 1,200 pesos a 600 pesos. Tiene su compartimiento para la laptop, interno para laptop. Viene acolchonado para evitar golpes y cualquier cosa de ese tipo. Y pues así, básicamente eso. Tenemos algunos otros productos de madera, que también estamos empezando con una línea de productos así. Don Javier, yo le voy a dejar aquí este video a mis amigos. Se van a comunicar con usted al número de WhatsApp que estoy dejando aquí en pantalla. ¿Cómo tienen que preguntarle por los precios de liquidación, por los productos? ¿Cómo tienen que hacer la pregunta? Nada más con que digan que lo vieron en el stand de la feria de verano y que con eso ya vemos el precio de liquidación para poder hacerlos enviar. Ah, muy bien, muy bien. Señor Javier, muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.